¡Suscríbete al canal! Y seguro si entraste en este video es porque querés saber cómo tener esta hermosa nueva skin de Eudora, la Starlight correspondiente al mes de Octubre. Y sí, voy a estar regalando otra vez, como ya lo hice en los meses anteriores, otro pase VIP para que ustedes, bueno, aparte de tener los beneficios del pase VIP, tengan acceso a esta nueva skin de la señorita Eudora. Y ya que estamos hablando de skins y de diamantes, porque con diamantes se compran las skins, solamente dejame recomendarte al auspiciante de este video. Smile One es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Mobile Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia. Y para recargar es muy fácil, solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego. Y no te preocupes porque Smile One es una página totalmente legal y avalada por Montu. Así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabés, Smile One es tu mejor opción. Y bueno gente, ahora sí, ¿cómo hay que hacer para participar? Si es que sos nuevo en el canal o nunca viste ninguno de mis videos donde sorteo o regalo cosas. Bueno, es muy fácil, solamente tenés que estar suscripto a mi canal. Este requisito es obligatorio porque ahora yo puedo ver quiénes están suscriptos o no a mi canal. Y si llegas a ganar y no estás suscripto, bueno, no vas a cumplir todos los requisitos y voy a tener que elegir otro ganador. Bueno, primer requisito de eso es estar suscripto, darle like a este video y dejar un comentario con los siguientes datos. Tu nick, tu nacionalidad y tu ID dentro del juego. O sea, tus datos del juego. Este requisito también es muy importante porque en el caso que vos comentes, salga ganador y no hayas dejado los datos, no voy a poder mandarte el pase VIP. Bueno, en este caso no voy a mandarte el pase VIP directamente porque ahora no se puede regalar por el momento de los pases VIP. Pero lo que voy a hacer es mandarte los diamantes para que vos con eso puedas comprar el pase VIP. Yo te voy a mandar los diamantes y bueno, ya ahí si no querés comprar el pase VIP, bueno, ya depende de vos si querés usarlo en otra cosa, no hay problema. Pero en teoría te mandaría los diamantes para que puedas comprarte el pase VIP. Así que esos serían los requisitos. Otro requisito que esto no depende de una sola persona, sino de todos, es que para que yo realice este sorteo, este video tiene que llegar mínimo a las 4000 visualizaciones y tiene que llegar a los 700 likes. Si se cumple ese requisito, yo hago el sorteo. Así que pónganle pila, miren el video, no sé, dos veces al día que si llegamos a los 4000 reproducciones, el sorteo se hace sí o sí. Así que les doy 5 días para que cumplamos estos requisitos y ahí yo voy a anunciar el ganador. ¿Cómo saber si ganaste? Bueno, muy fácil porque yo al comentario que haya sido el ganador le voy a dejar un mensaje. O sea, le voy a escribir debajo de su comentario que ganó y que voy a estar poniéndome en contacto con él. Seguramente dentro del juego, lo voy a agregar dentro del juego. Así que eso es todo gente, solamente quería traerles este breve anuncio. Como ya estuve sorteando todos los pases VIP de los meses anteriores, este mes tocaba nuevamente. Así que gracias a todos los que me siguen en cada video, no solamente cuando hago sorteo, de verdad muchas gracias. Así que nos estamos viendo entonces en un próximo video. ¡Chau!